Bueno, ¿qué hicimos hoy? Aquí andamos Ya sabes, palomeando Pero, tratando de, metiendo el moropo por aquí y por allá A ver cómo le hacemos Para cuando mezcle las sembritas de allá, las traiga hacia acá A mezclar con los machos Ya de momento, estos machos, yo los comienzo a trancar por el día En sus cajones donde ellos van a vivir con su hembra Para que ellos vayan adaptándose a la caja donde ellos viven Now, después Que ellos ya sepan que este es el otro Ahí están todos, así ya en sus cajas ¿Ve? Para que ellos sepan, entonces yo los suelto para que coman Beban Y después, los llevo de nuevo Hay que tener esa paciencia Llevarlo a su caja de nuevo, cada cual Ahora mañana yo les anoto aquí Un papel, el número de cada uno de ellos Donde vive cada cual Uno, para que no se me olvide a mí Dos, para que ellos se adapten A entrar y salir ahí Cuando Uno lo va a comenzar a adaptar A que ese es su caja Por ejemplo Ya después que este palomo Lleve ahí Unos dos días O tres Dormiendo en esa caja Pues ya entonces A este palomo Yo le dejo la puerta abierta Un rato Una hora O dos horas Junto con este de acá arriba Por ejemplo Este de Jorge Que le voy a sacar cría en esa caja Que él se adueñó de ella Y no quiso dejar a nadie entrar ahí Y pues ahí lo dejé en esa caja Por ejemplo Hablo de esa de arriba Y esta de ahí Esos dos palomos van a salir En el día Van a payasear por acá A su manera Van a aprender a entrar A su caja después Cuando yo venga a la hora O a las dos horas Yo entonces Con la varilla mía Le doy en el piso Y Como que lo hago Que vayan a su caja A ver si van aprendiendo Esto durante una semana El palomo tiene que aprenderlo Después se le hace Sucesivamente A otras Dos palomos Ya entonces Así se toma uno Un tiempo ¿Por qué comienzo Desde temprano? Por eso mismo Porque hay que adaptar Al palomo macho A vivir En la caja Donde tú quieres Sacarle cría ¿Ves? Este mismo palomo Sacó el año pasado En esa caja Pero De otro lado Por aquí Por allá Pues hay que enseñarlo De nuevo A que ahí es donde él vive ¿Te da cuenta? Entonces Estos palomos Esta es una caja Que estoy inventando aquí yo De momento en el medio Ahí Este Para adaptarlo igual Porque aquí en el medio Yo los voy a tener De una vez que se casen Con su hembra Que ya ellos sepan Aquí donde viven Donde traer a su hembra Donde duermen todos los días Pues ya entonces Yo los caso con su hembra Y entonces ellos van a enseñar A la hembra A venir al cajón Donde ellos Viven Donde ellos quieren Sacar cría con ella ¿Ves? Entonces la hembra Puede ser que se confunda Y se metra en otra caja Pero bueno Ya la otra hembra De ahí lo botará La botará de ahí El macho ya Palomeo Gente Cosa de paloma Pero si Aprenden muy bien Y muy rápido ¿Ves? Cada cual en su caja Para que ellos ya Entonces vayan Cobiendo la higna Como es la cosa ¿Te das cuenta? Y así Este Pero es trabajo Es trabajo No te creas que no Es trabajo Este El adaptarlo A que Llegué el momento De que tú te pares Aquí en la puerta Y le digas Vamos y le de con el bastoncito En el piso Y ellos Solo vayan para su nido Cada cual Para entonces uno limpiar Sin que ellos estén Interrumpiendo la limpieza Que eso es muy importante Lo tenía el año pasado De esa manera Educado Y así lo voy a educar Este año también Entonces Acá tengo 13 palomos ya Es ubicado Donde van a ir cada cual Esos números no importan Yo voy a borrar esos números Y voy a poner la numeración Del 1 Comenzando aquí Hasta el 13 Entonces Del lado acá Voy Saqué otros palomos para acá Que son Los que van a vivir En este lado A criar en este lado